En línea a una persona por la que sentimos en lo personal un enorme respeto, un hombre coherente y un hombre profundamente sensible. El licenciado Daniel Arroyo, diputado nacional. Buen día Daniel, ¿cómo estás? Carlos Márquez te habla, estoy acá con Raúl y con Bruno. Muy bien, buenos días y muchas gracias por la presentación. No, hoy hablábamos temprano con Raúl y decíamos, mira yo la verdad creo que es un hombre que, yo no sé si vos lo sabés, pero hace muchos años llamaste la atención cuando referenciabas la situación de la niñez con el tema del consumo de leche. ¿No? Y un día alguien me dice, che, este hombre habla del consumo de leche y le digo, che, Aldo Neri hacía lo mismo hace 40 años. Porque lo entiende cualquiera. No, no, porque lo entiende cualquiera. Hablando de eso, ¿podés escuchar un audio de hace 40 años que dura 40 segundos y después arrancamos con, preguntándote cosas? Sí, absolutamente, sí, sí. Ahí vamos. Y dando a muchos argentinos a dejar atrás, juntos, la marginación. Los planes de autoconstrucción de viviendas. Las compras comunitarias para el ahorro imprescindible. El Plan Pro Agua. Las huertas comunitarias son las respuestas participativas con las que la gente está descubriendo que la solidaridad puede vencer la soledad. Programa Alimentario Nacional. Mucho más que pan. ¿Qué nos pasó, Daniel, 40 años después? Sí, que no lo hemos logrado resolver. Bueno, el PAN fue la primer política social de la Argentina. Antes de eso, antes del gobierno militar, la Argentina tenía 4% de pobreza y 3% de desocupación. No había programas sociales, había ayudas y de hecho Edita hacía una gran ayuda. Pero no había un problema de hambre en términos generales en la Argentina. Después del gobierno militar y cuando arranca la democracia, arrancan las políticas sociales. El PAN, todos los entendemos como las cajas PAN, que eran de alguna forma un mecanismo para asistir alimentariamente. Y lo que ustedes pasaron, planteaba la idea de que además de eso era asociación, comunidad, huerta comunitaria, desarrollo de los barrios. Bueno, todo eso está pendiente, ¿no? La Argentina hoy tiene 5.800 barrios que tiene que urbanizar, o sea, está pendiente. Tenemos un problema, no solo este dato UNICEF, que hay un misión de chicos que se van a dormir con hambre en la Argentina, sino un gran problema de malnutrición. O sea, mucha gente comiendo hideo, harina, arroz, polenta y poca leche, carne, frutas y verduras. Es un serio problema, yo creo, de malnutrición infantil. Y chicos que no desarrollan el peso y talla que corresponde, no desarrollan la capacidad cognitiva. O sea, me sospide cuando la maestra está hablando, están mirando por la ventana, medio perdidos. Bueno, está claro que la democracia tiene una deuda pendiente, habiendo tenido mejores o peores gobiernos, mejores o peores programas sociales, tiene una deuda pendiente con la niñez y con lo básico de lo básico, que es la buena nutrición. Vos sabés que venimos pensando en este... Para los que escuchan y para los que después van a ver esto en redes, Daniel Arroyo es licenciado en Ciencia Política, que estamos viviendo un periodo, no sé si antihistórico, pero que confronta con las emociones elementales del ser humano, del argentino, de la comunidad. ¿Por dónde puedes ir por ahí? Vamos a levantar un poquito la vara. A ver, yo creo que estamos viviendo un cambio de época fuerte, profunda, que la sociedad está tres pasos adelante de la política y que decidió votar un esquema que no quedaba claro qué era ni para dónde iba, con tal de no seguir como estábamos y con tal de no votar al peronismo. O sea, estamos ante, primero, la necesidad de hacer una autocrítica importante y entender que estamos frente a un ciclo significativo. El mandato que le dio la sociedad al presidente fue, vos andés, rompe todo. Generamos un cambio, rompe todo. Cuando empezó a romper la educación pública, la universidad pública, la propia sociedad dijo, no, pará, esto no lo rompa, dejá que mis hijos tengan oportunidades, tengan desarrollo educativo, tengan chance para mejorar. Pero claramente estamos frente a un cambio fuerte. Hay un debate en las ciencias sociales acerca de si estamos ante un cuarto neoliberalismo o no. La idea de que Martínez de Hoz fue en el gobierno militar, en el neoliberalismo, Menemismo lo segundo, Macri lo tercero y esto lo cuarto. Yo creo que no, yo creo que esto es más profundo. Esto es sin Estado. El Estado se corre acá absolutamente de todo. Se corre de la regulación de la tasa de interés, de la tarjeta de crédito, y entonces uno termina en deudándose al 500% de interés anual. Se corre de la medicina prepaga. Se corre de algo casi absurdo, que es los electrodependientes. Yo soy el presidente de la Comisión de Discapacidad. Electrodependientes, hay 2.000 personas en la Argentina que están conectadas a la electricidad las 24 horas del día. Si tiene una discapacidad, tiene que estar conectados a la electricidad o gran parte del día. En cualquier país del mundo, de más derecha, de más izquierda, es como una obviedad que hay que subsidiar la tarifa de electricidad a la persona que está conectada todo el tiempo. Es como una cosa clara. Bueno, en Argentina eso es un debate hoy y no tiene un impacto fiscal. Es simplemente para que el Estado se corra del todo. Bueno, yo creo que estamos frente a un cambio profundo de época y es que hay que construir otras ideas, otras miradas, otros paradigmas, más de equilibrio. Y que lo que estamos haciendo hoy es viviendo una etapa que es nada de Estado y todo el mercado a lo bestia. Bueno, ¿cómo generamos un equilibrio para adelante? Es el desafío porque estamos ante un cambio cultural, organizativo, comunitario, muy, muy profundo. Esto es de verdad sin Estado. Después que termine de gobernar mi ley, el sistema educativo va a ser otro en Argentina, el sistema de salud va a ser otro, el Estado va a ser otro, el mercado va a ser otro. Entonces, bueno, tenemos que construir los mecanismos para armar una nueva mayoría, a mi modo de ver, equilibrada y racional. ¿Vos sabés qué? Yo pensaba, justamente te iba a preguntar por ahí, vos te has ido convirtiendo con los años, por vocación seguramente, en un experto en el abordaje de la problemática social. Y le contaba a uno de los chicos que fue una de las dos personas, creo que la otra fue el ingeniero Solán en algún momento, que siempre decían que resolver la cuestión de la indigencia no era un tema complicado, si era un tema complicado resolver la cuestión de la pobreza. Ahora, también a vos te está invitando a pensar de otra manera. Totalmente, totalmente. Yo he escrito un libro que se llama Las Cuatro Argentinas. Decía que había una Argentina de la pobreza extrema, una Argentina vulnerable, gente que hacía Chang y la llegaba como podía, una Argentina de clase media, que tenía trabajo formal, y una Argentina de clase alta, que es el 5% de la Argentina. Y partía de la base de que había distintos intereses, distintas miradas, tensiones entre cada uno de las argentinas. No tengo claro que hoy sea así, o sea, ha cambiado la situación, hay otras realidades. Hay que pensar de otra manera las políticas sociales, hay que pensar de otra manera el desarrollo económico de la Argentina. Hay que entender que hay una sociedad que está cansada del Estado, y que el Estado no se puede meter en todo. Ahora, de ahí a lo que está haciendo el gobierno, que es una cosa absurda, que sale distinto. Pero claramente, hay cambios. A mí me impactó algo que pasó hace poco en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que había un conjunto de diputados que querían hacer, a todos los pibes que van en bicicleta de un lado a otro, en moto, y llevan cosas, querían encarar, básicamente, armar un registro, darle esa red, ir a una obra social y sindicalizarlo. Uno diría, bien, te mejora. Una parte importante de los pibes fueron, más allá de que hayan sido manejados por las empresas, pero fueron a la legislatura de decir, usted no se mete con nosotros, vos sindicato, vos estás una temita con nosotros, déjame a mí, déjame libre, no te metas con nosotros. Bueno, eso es un cambio de concepción y de mirada, que primero hay que entenderlo, y que después hay que buscarle soluciones, caminos, desarrollo comunitario. Pero primero hay que entenderlo, y marca el agotamiento y el cansancio que tiene la sociedad con muchos años. Yo no lo había escuchado, el audio que ustedes pasaron, básicamente, es más o menos el debate de los últimos años, cómo generamos asistencia alimentaria, cómo urbanizamos los barrios, cómo generamos autoconsumo y desarrollo de alimentos de los sectores más pobres. Entonces, el audio que ustedes pasaron de lo que quería hacer el PAM, es más o menos lo que hemos querido hacer durante muchos tiempos, y objetivamente la situación está recontra complicada. Vos sabés que, de escucharte, me viene una pregunta que también tiene que ver ya con, de nuevo, con tu expertise y con lo que has estudiado. Hay un tema de si el egoísmo le gana a la cuestión común, estamos más complicados todavía, ¿no? Sí, es un tiempo de individualismo competitivo, y es un tiempo complejo en donde la sociedad o cada persona en general ha llegado a la conclusión de que no hay lugar para todo. Entonces, cada uno le encuentra a la vuelta lo que sale, cómo sale. Junto con eso, también es un tiempo de mucha actividad comunitaria y mucha solidaridad. O sea, lo que está pasando, me parece, en estos meses, es que la sociedad funciona como si no hubiera estado. Llegó a la conclusión de que no te van a ayudar. Lo que está desde el comedor, llegó a la conclusión de que no te van a ayudar, entonces buscan una mano, encuentran una forma u otra. La PYME, el comerciante, le quedó claro que el Estado no le va a simplificar nada, ni dar subsidio, ni apoyo al crédito, está solo. Lo tiene que contar de la vuelta, le encuentra o no le encuentra, y así cada uno. Es decir, hoy este momento es un momento donde la sociedad concluyó que el Estado no está, que el Estado se corrió y que hay que autoarreglarse como se pueda. Para mí de ahí va a ir a una etapa, y yo soy optimista para el futuro, a una etapa comunitaria, solidaria, ordenada, pero no de todo al Estado, sino de equilibrio. Pero para mí de este contexto van a surgir cosas interesantes desde abajo, en un momento donde, de verdad, la tensión en un barrio, el que tiene un plan social, el que no, el que tiene un plan social, es casta. O sea, esa cosa de tensión permanente, hay como un fenómeno de implosión social, mucha gente que revienta para dentro, que no le alcanza, que no tiene... Ese fenómeno de implosión, de tensión, que genera violencia, ¿no? Digo, yo estoy sacado, estoy en sí mismo, ando con lo mío, me rozo con alguien en la calle, y a los dos minutos terminamos los golpes y a los tiros, simplemente porque estamos todos sacados. Ese proceso no va a ser permanente, va a dar lugar, para mí, si sabemos trabajar bien, ayudar, colaborar, a nuevas redes comunitarias, pero equilibradas. No que digan, vamos a volver a hacer lo que seguimos, sino más equilibradas, con espacio para la libertad, con espacio para el mercado, y con espacio para lo colectivo y lo comunitario también. ¿Vos sabés que este... vos estás en... esta es la segunda o tercera vez que sos diputado nacional? La segunda, la segunda. Yo fui diputado dos años, después renuncié para ser ministro, y bueno, y luego ahora soy diputado hasta el año que viene, exactamente. Muy bien. ¿Cómo ves, cómo ves, ahora vamos a ir para otro lado, cómo ves la calidad institucional en este momento del país, el pacto democrático? Hay una confrontación enorme cultural con el pasado. Sí. Yo primero creo que hay desconocimiento del pasado. Una cosa fuerte es que hubo seis diputados libertarios, básicamente, que fueron a ver a represores a seis. Yo hablé con un par, y ahora decían la conclusión porque no sabían qué estaban haciendo. No los estoy exhibiendo para nada de la relevancia que tiene. De hecho, yo hice una cuestión de privilegio y planteé que acá terrorismo de Estado es algo distinto a todo el resto y es lo inadmisible. que el Estado entre a la tasa de las personas, secuestre, mate personas, se apropie de... tire personas desde los aviones, se apropie de niños, haga desaparecer. Claramente eso está fuera de la caja democrática, eso es terrorismo de Estado. Todo el resto, las cuestiones de inseguridad, los debates sobre la política pública, las organizaciones civiles que tienen derecho a violencia, es otra cosa y que es un debate. Pero terrorismo de Estado no es un debate, no es democrático. Bueno, mi impresión, y lo traté de hacer en la Cámara de Diputados, es que van a ser lo que hicieron los diputados. Hay mucha gente, y sobre todo mucha gente joven, que no tiene claro el proceso histórico. Y entonces también a mí me parece que hay que hacer una pedagogía, contar, es decir, hay cosas que son un debate. Si hay que hacer tal cosa o tal otra, es un debate. Si a mí me gusta más mercado, más Estado, es un debate. Terrorismo de Estado no es un debate. El debate es fuera de la caja democrática, es lo que no se puede hacer. Bueno, mi conclusión, yo trato de entender cómo debate la sociedad la visita a los diputados o a los represores, no la política, sino la sociedad. Es que un montón de gente no está entendiendo que se está discutiendo. Y más bien entiende que hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Y acá no es eso, sino es terrorismo de Estado. Bueno, por ejemplo, yo siempre pensé que no había que hacer una ley contra el negacionismo. Me parecía que ya estaba resuelto el tema, que era una obviedad, que era como hacer una ley que era decir que está bueno tomar agua, no tenía sentido. Bueno, el instituto existe. Yo, si no hay problema y problemas institucionales, me parece que hay mucha pedagogía con los jóvenes, con distintas personas que no están entendiendo tan claro eso histórico. Y hacer historia sirve para entender dónde estamos parados. No sé, a mí, yo trato de hacer eso hoy y trato de escuchar y hablar con jóvenes y entiendo que la gran mayoría, porque en este debate sobre la visita a los represores, no entiende qué se está discutiendo. No es que tiene una postura correcta e incorrecta. No comprende exactamente la grave de lo que se está discutiendo. Y una parte de los que fueron también tampoco lo comprendieron de entrada. Y para mí me impactó, como decir, bueno, pero entonces hay mucho para trabajar y para hacer pedagogía acá. Daniel, esta falta de comprensión que vos hablás de la historia, y justamente que se debatió el proyecto de ley que se aprobó como la educación como un servicio esencial, ¿tiene que ver con la educación? Tiene que ver con la educación. En realidad, lo que se aprobó, yo voté en contra, en esencia es limitar el derecho de huelga. O sea, lo que llaman educación como servicio esencial no es una gran reforma del sistema educativo, que yo creo que hay que hacerla y profunda, sino en esencia limita el derecho de huelga. Eso es lo que se aprobó. Tiene que ver con la educación. Eso, pero tiene que ver también con salir de los títulos fáciles, salir de la grieta y entender que hay que hacer pedagogía. Yo hoy trato de hacer pedagogía sobre esos temas. No es que la gente ve las cosas en términos de blanco y negro, por ejemplo, en términos de terrorismo de Estado o la visita de vuelta de los diputados a los represores. Es que no entiende cuál es la discusión, qué relevancia tiene. No está metido en el tema. Entonces, me parece que sí es un tema de educación, pero también es un tema de que quienes tenemos alguna función pública o tenemos alguna relevancia pública, en el sentido que podemos hablar y llegar a alguna gente, bueno, hagamos pedagogía, no entendamos las cosas blanco y negro y no tenemos títulos fáciles y no digamos vos sos esto, vos sos lo otro, sino tratemos de construir pedagogía, ideas. Yo creo que es esto. Me parece que es un tiempo donde la extrema derecha gana diciendo cualquier cosa, yéndose al extremo y tirando cualquiera de cualquier manera a lo que sea. Bueno, no hay que contraponer tirando cualquiera a lo que sea de cualquier manera diciendo todo lo contrario. Hay que ir por una cosa más racional, más pedagógica. Me parece a mí, o por lo menos, yo me tomo esa tarea y creo que quienes hagamos eso, vamos a caminar en el desierto un tiempo, pero en algún momento vamos a terminar formando parte de una idea mayoritaria en la Argentina. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Tuvimos 40 años para hacer esta pedagogía y me parece que entonces fracasamos, porque en 40 años no logramos generar esta conciencia en los más jóvenes, a través de los medios que sea, la educación, lo que sea, y llegamos a esta situación. En parte sí, en parte también hay un ciclo histórico, el nivel de, si uno ve las extremas derechas en el mundo, lo que pasa en Alemania, por ejemplo, o en Francia, donde ahí son muy bien en la primera vuelta, en Italia, la cosa, la vuelta del racismo, cuestiones como muy violentas contra otros sectores, explícitamente y acompañadas. O sea, no diría solo que hay un fracaso, claro que hay problemas serios, pero más allá de eso, me parece que hay algo más que eso, que también estamos, el agotamiento, el cansancio de la sociedad, el agobio, ese fenómeno de inflación social, agregado a la pandemia, que realmente terminó de desacomodar la vida de muchísima gente, bueno, sale a lo bestia a lo que se puede. Pero, no, yo, pues, digo, está claro que el audio que ustedes pasaron de entrada marca el fracaso de la Argentina, porque lo que estaba diciendo ese audio es lo que seguimos diciendo que hay que hacer hoy. Pero más allá de eso, a mí me parece que hay que entender que estamos frente a un ciclo y una forma de comunicación a través de las redes, brutal, distinto, y que exige construir otras cuestiones. Ahora, construir otras miradas, para mí, y obviamente es un debate, no es hacer lo mismo de manera opuesta a lo bestia, es hacer cosas moderadas, razonables, integrales, dando lugar, escuchando. Yo ayer estuve en Pergamino, porque yo estoy recorriendo la provincia de Conocimiento, dando charlas. Hacemos diálogos, yo arranco contando lo que creo que hay que hacer en la Argentina, y los cambios, y abrimos un espacio donde todo, vemos, va para acá, va para allá. Me parece que eso de escuchar, de caminar, de entender, de construir otros paradigmas, es lo que hay que hacer. Evidentemente venimos de fracaso, pero yo no me flagelaría con eso, sino me pondría en marcha. Bueno, laburemos y hagamos algo razonable. Daniel, lo que viene requiere de una generación nueva también, ¿verdad? Sí, claramente, claramente. De hecho, yo creo que es una ruptura fuerte, ¿no? Es decir, es otra cosa, no solo de una gente, generación nueva y nuevas formas de organización de la política. El 2001 salió en Argentina con una tensión kirchnerismo-macrismo, para decirlo de alguna manera. Se reconfiguró el sistema con un esquema más progresista del kirchnerismo y un partido que fue desarrollándose y que tuvo su oportunidad de gobierno más liberal de derecha el macrismo. Bueno, yo creo que acá se cerró ese ciclo también, independientemente de cómo cada uno se reconvierta. Y viene otra etapa, que hay que construir otra mayoría. Y una nueva mayoría no es solo con gente más joven, porque es con nuevas ideas. Con gente joven y no sea joven, pero con nuevas ideas. Y eso no es solo juntar peronismo, socialismo, radicalismo. Es con la pyme, el comerciante, el docente, el cartonero, el laburante, el que la lleva como puede. Que en esencia, todos necesitamos funcione en el mercado interno, necesitamos que la economía funcione, que haya más consumo, más movimiento económico. Pero todos los que necesitamos es lo mismo. Tenemos que lograr reordenarnos y construir una nueva mayoría. Yo creo que pasa por ahí, sí con una nueva generación, pero en esencia con nuevas ideas. Y aparte, lo primero de lo primero para mí es que necesitamos que la política viva como la sociedad. Es decir, la sensación que tiene la sociedad es que la política no vive la diaria, que si almacena el supermercado, si te alcanza o no te alcanza, si llega o no llega, y habla de temas que no tienen nada que ver. Yo quisiera en Argentina y me lo tomo en serio, yo vivo así. Necesitamos una política más a la uruguaya, que el que participa en la política es un tipo que se viste igual que todo el mundo, tenga los mismos problemas, va a almacenar el supermercado, le alcanza, no le alcanza igual. Primero arranquemos por eso, por ejemplaridad en términos de vida cotidiana, y después sí construyemos otros paradigmas y otras ideas. Disculpas. No, 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 fue una definición de cierre que también tiene que ver con un cambio generacional, aunque sea uno de los cambios que te lleve al origen de muchas cosas. Gracias por tu tiempo, agradecer la amabilidad de tus colaboradores para que hayamos podido tener esta charla, y te vamos a despedir con un...